Bésame mi amor Tal vez es amor Me he dado cuenta que tú y yo Juntos siempre estamos Será amor, será odio Oh mi paranoia Cuando estos sentimientos Al fin sea capaz de entender Señorita, un anfitrión Ya no me importa La razón por la que Los chicos se enamoran Dulce y diferente es Pero es amor Te quiero conocer Y darte un dulce beso Sabor cereza Si tu corazón me quiere adquirir No importa si no ves Mi amor en la distancia No es todo ni nada Solo unirme aquí El amor en primavera Mirar Me gustaría encontrar Es el lado genial en ti Compartir Conocerte Pero me asusta Si voy de jeans Roca casual O tal vez como china Si salimos Me cambiaré Me cambiaré Mi decisión Vacila Las puertas del amor Se abren en mi interior Llenas de dulce emoción Creo que si es amor Apasionado amor Pero igual doloroso Besa mi amor Y así podré Tranquil aceptar Tu interior Capaz Esa hay que ser De aceptar los defectos Solo así Nuestro amor crecerá Como un árbol Desde eso Verás Memorias Coleccionar No serán El cielo Brillante Ver Cambiar Tal vez es amor Y tu amable Te veré Y por fin Podré Suicarte Un beso más Beser Esa será Te lo voy a dejar Mi corazón Sentir Quiero un romance Apasionado Vivir Y tú Lo aceptarás Dulce amor De primavera Será También Como un botón Repartir Flor Esa Bésame mi amor Hey Tal vez es amor Te verá Te verá Te verá El amor Gracias por ver el video.